...informativas por parte del personal auxiliar de enfermería del Hospital General San Francisco y es que principalmente han denunciado que su perfil laboral se les está violentando debido a que les están asignando tareas que no les corresponden. Ayer, tras varias horas de negociaciones con las autoridades del Hospital San Francisco, han llegado a acuerdos, sin embargo, el punto principal de lo que ellos están pidiendo no se ha solucionado. Es por ello que se mantienen estas asambleas informativas que ya estaban programadas para el día de hoy y de igual forma como respaldo ante la problemática que se vive en lo que es la Junta Directiva Central de Anea. Por acá está la presidenta de la filial de Juticalpa, doña Isli Ávila. Doña Isli, buenos días. Bueno, se mantienen firme con lo que ya se había anunciado con estas asambleas informativas. Así es, Luis. Ayer sostuvimos una reunión bastante productiva, ejecutando seis puntos de los siete que te habíamos presentado y el punto primordial, el número uno, ¿verdad? No a la vulneración de nuestro perfil de enfermería. Ayer se nos entregó un informe donde se le da la potestad al director para que asigne funciones que no están enmarcadas en nuestro perfil y por lo tanto, por eso hoy estamos aquí en asambleas informativas. Bueno, luego de esta reunión no se llegó al acuerdo del principal punto que es el que usted menciona, así que esperan seguir deteniendo el diálogo y también como respaldo a lo que es la problemática que se está viviendo a nivel nacional. Así es, nosotros dejamos entablada la mesa del diálogo. Ayer fue muy larga la reunión, entramos desde la una de la tarde y salimos tipo seis de la tarde. Luego nos reunimos como directivos saliendo a las nueve de la noche de aquí del hospital y informándole a la base, ¿verdad?, lo que está sucediendo, alertando, ¿verdad?, a nuestra base. Igual mañana a nivel nacional se une, nos unimos, ¿verdad?, las sesenta y ocho filiales del país a la no vulneración de nuestro perfil de enfermería. Ya para finalizar, de no tener una respuesta ante esta petición de que no se les asigne tareas que no les corresponde a su perfil, van a continuar las asambleas. Esto es indefinido, no podemos ni con las funciones que ya tenemos asignadas para acatar funciones que no nos corresponden. Aquí será que si no hay barrendera, ¿verdad?, disculpando la palabra, personal de aseo, o otra función será que se nos va a asignar a nosotros porque se nos está asignando una función que no está entablada en el perfil de nosotros, el cual nosotros cumplimos con nuestro trabajo entablado, ¿verdad?, en el perfil de puestos como somos nosotros las auxiliarias de enfermería. Esta función es con las compañeras de central de equipo. Hay un grupo, ¿verdad?, que es instrumentista y nosotros, ¿verdad?, las auxiliarias de enfermería. Nuestro perfil ya establece cuál es nuestra función dentro de la central de equipo. Yo, como auxiliar de enfermería, no me puedo negar en ningún momento a esterilizar equipo, a hacer todo el material que necesite el hospital de todas las salas, ¿verdad?, esta función las compañeras la están realizando, pero ahora se les quiere imponer una función que no está entablada en nuestro perfil, como ser realizar los bultos quirúrgicos. Esto ya está establecido en el perfil de cada quien, el perfil de instrumentistas y perfil de auxiliar de tu enfermería. Solo eso es lo que estamos solicitando, que se respete nuestro perfil y que las funciones que realizamos sean enmarcadas, ¿verdad?, y establecidas como lo dice nuestro perfil de enfermería. Muchas gracias, doña Isli Ávila, quien es la presidenta de ANEA, Capítulo Justicalpa, con estas valiosas declaraciones. Así que si no tienen una solución de manera inmediata, pues van a continuar de manera indefinida acá las asambleas informativas, y mañana se unen a las asambleas informativas a nivel nacional del gremio de enfermerías acá en el departamento de Lancho y otros que se tienen ya programadas. Las imágenes son de Carlos Cruz, desde Justicalpa, les informó Luis Gustavo Soto.